Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo, novedades desde Japón. Lo primero disculpadme, no subí el vídeo cuando toca subirlo que son los martes, pero os vuelvo a repetir, estoy enganchadísimo al Nanatsu y a partir de ahora es posible que empiece a darle algo de prioridad. Espero que lo entendáis, obviamente no os vais a quedar sin contenido de Blazing, insisto, en ningún caso os vais a quedar sin contenido de Blazing, pero las cosas como son, estoy gastando muchísimo más tiempo en el Nanatsu y quiero invertirlo en algo productivo, así que, insisto, tendréis vídeos de Blazing, pero es posible que alguno de ellos se retrase un poco, más de lo habitual, etcétera, pero bueno, insisto, los tendréis absolutamente todos. Vamos allá, novedades desde Japón, lo primero vamos a hacer un repaso a toda la versión global para hablar de las cosas importantes, de las cuales creo que es importante hablar, obviamente siendo totalmente redundante, así que vamos al lío. Hay una cosa que me ha molestado muchísimo y ahora os la explicaré, pero bueno, supongo que se quedan a veces sin ideas o no son capaces de hacer una cosa bien después de una otra, porque hacen un paso hacia adelante, luego un paso hacia atrás, un paso hacia adelante o luego un paso hacia atrás, en el sentido de nos meten mecánicas interesantes y luego las mandan a tomar por el culo. En fin, ya os digo, no quiero empezar el vídeo cabreado, así que vamos al lío. Lo primero, última semana de Ninja Road, se acaba ya, así que dadle caña, si no habéis conseguido los requisitos en Stone Shards, de nuevo, este Ninja Road es bastante sencillito, pero al no tener un personaje busteado yo no lo he farmeado mucho, así que, sin más, quizá farme un poquito más para no tener que enfrentarme al nuevo a ciegas sin tampoco ningún personaje busteado, porque no creo que en el siguiente Ninja Road tenga ningún personaje busteado, pero bueno, es lo que hay. Se acaba esta última semana, así que aprovechadlo. Luego, tenemos las Emergency Missions e Impacts activos los siguientes. Tenemos el evento de Madarita, que aún lo tengo que terminar, pero que ya lo he farmeado, o sea, ya lo tengo totalmente farmeado, ya me he pasado muchas veces el SS, aún me tengo que terminar las dificultades A y S, que no las he subido al canal, pero bueno, he subido la importante, que es el menos 50 turnos sin utilizar al Hashirama, que la verdad es bastante sencillito, pero la cosa es que aún me faltan farmear perlitas, lo cual me hace bastante feliz, teniendo en cuenta que, como veis aquí, ahí arriba, me he estampado bastante fuerte. Aún tengo que subiros el vídeo en el cual, bueno, han ocurrido cositas, así que no voy a hacer más spoilers. Pero bueno, última semana del evento de Madarita y ha entrado el evento de los Libritos, un evento bastante interesante en el cual podéis farmear una Acquisición Stone totalmente entera, lo cual recomiendo bastante fuerte. Sí que es cierto que ahora, con el nuevo auto, con el auto que podemos utilizar, que utilice Jutsus, es bastante cómodo farmear si os ponéis dos SS que Final Valley, le dais al auto y que spameen Jutsus todo el rato. De verdad, muy, muy, muy cómodo de farmear. Pero, lo de siempre, en multiplayer se farmea antes. Así que, no sé, vais a gastar bastante estamina si lo hacéis en single player, pero si os da peneza, pues bueno, ahí tenéis la opción. Igualmente, sigo recomendando farmear los multiplayer. Yo lo he farmeado aún muy, muy, muy poquito. De hecho, creo que me he pasado dos veces la Stage, así que... o una. Creo que incluso una. Así que me tocará seguir dándole caña para conseguir al menos unas cuantas Acquisiciones Stone Shards. Ahora mismo estoy muy liado, pero bueno, algo sí que debería farmear. Última semana del evento de Kankuro, que, bueno, que esto no lo he mencionado. Recordad, está boosteado en el Phantom Castle. No os olvidéis del Phantom Castle. El Phantom Castle es muy importante, en el sentido de que son perlas totalmente gratis, porque jugar al Phantom Castle es súper sencillo. Así que, de verdad, no os olvidéis. Por otro lado, los Impacts de Gengetsu. De Gengetsu era, ¿no? Sí, correcto. De Pain Tendo. Y las siguientes de Merchants Mission, que sería la de Fugaku, la de Gaara, la de Idara y la de Tobi. Así que, nada más. Una campaña de enfortecimiento de los personajes Body, relacionada con el nuevo banner de los personajes de Blazing Bass, que me ha extrañado, realmente, que lo hayan metido ya. Pero bueno, ahí veis un pequeño spoiler, que he tirado un multi ahí curioso. Pero bueno, un banner bastante decente, de verdad. Recomiendo subonear. Veréis luego el vídeo. De hecho, hay summons de este banner. Veréis luego los vídeos. Así que, ya os digo que merece la pena. Solo por esta caguya, de verdad, que merece la pena cualquier perla que les decidáis estampar. Recordad que son solo 120 perlas. Solo 120 perlas. Con lo cual, el hecho de que sean solamente 120 perlas, hace que, tirando incluso 3 full steps, no gastes las perlas habituales de un full steps completo, que son 380 o 400. Así que, bueno, es un buen banner. Costes relativamente bajos. Aunque no te garantiza absolutamente nada tirar muchas perlas a este banner, porque puede que no te salga la carta que vas buscando. Así que, cuidado en este sentido. Pero bueno, el Phantom Castle, insisto. El Kankuro está busteado. Utilizadlo, metedlo en vuestros equipos. Meted vuestras dos unidades habituales y el Kankuro. Así que, sin más, las recompensas de este Phantom Castle ya las mencionamos la última vez. Y si no recuerdo mal, a ver, vamos a mirarlo de nuevo. Ahora mismo estoy bastante bien en el Phantom Castle. Sí que siento que no está siendo muy peleado. Tenemos a Yajiko por ahí. Creo que la de aquí estaba bastante bien. Temari. Esta Temari es muy buena, gente. Mínimo piso 75. Este Phantom Castle es bastante sencillito llegar. Así que a darle caña. En cuanto al análisis de personajes de Shikaku, voy a hacerlo aquí, ¿vale? Voy a hacerlo aquí y así nos lo quitamos de encima. A ver si sale Full Stats. No va a salir Full Stats. Ahora enseguida, al final de este vídeo lo haré, ¿vale? Porque se me ha olvidado completamente. Y para no perder más el tiempo lo haré aquí. Así que haremos el análisis de personajes relativamente rápido de este Shikaku. Pero bueno, nos pasamos con lo último que sería, insisto, la relevancia de esta nueva tienda de los libritos. En esta tienda de los libritos podemos conseguir una Acquisition Stone totalmente entera. Seis trozos de Acquisition Stone. Y más allá de eso, pues lo típico. Botellitas que siempre se agradecen bastante. Sobre todo las de velocidad que suelen escasear bastante. Y sigo sin entender por qué hay varios personajes de Super Impact que podamos comprar una vez. No lo entiendo. Y luego al Jiraiya, que es básicamente el personaje relacionado con los libritos cuando salió en su momento. Pero bueno, nos pasamos ya a la versión japonesa que hay bastantes cosas de la que hablar. Así que vamos al lío. Primero, nuevo personaje de Blazing Bass. Shisui. Totalmente desaprovechado. Tenemos últimamente, o teníamos últimamente mecánicas interesantes en el sentido de, bueno, salen personajes de Konoha. Vamos a poner personajes de Konoha busteados para la Faisca Galick. Y el último personaje de Faisca Galick que salió fue Tobi. Oh, Tobi. Qué única afiliación. Akatsuki. No es Uchiha. Oh, no es Uchiha. Qué guay. No es Uchiha. Con lo cual, es posible que saliese un personaje de Blazing Bass que se fuese a Akatsuki y pusiesen la innovadora norma de... Los personajes de Akatsuki tienen 500 más de ataque. Pues no. Lejos de esto, los hijos de la gran... Yo qué sé. Lejos de ser un poco originales y poner algo decente, poner algo con sentido y poner algo novedoso. No han puesto que los personajes... Que ningún personaje tenga 500 extra de ataque. Simplemente los body corren 50 puntos más y ya está. Me da rabia. Me da rabia, gente, porque es que son... Son malísimos. Son malísimos. De verdad que, insisto. Un paso para adelante, nos ponen lo del auto, nos ponen nuevas mecánicas, nos ponen cosas chulas. Un paso para atrás. Eh, te quito una mecánica súper interesante que hacía que todas las Faisca Galick hubiese algún que otro personaje que tuviese más potencial que en cualquier antra anterior. Me da rabia. Me da mucha, mucha rabia. Pero bueno, es lo que hay. No puedo decir nada más. Si soy, estará busteado para conseguir puntos en la Qualifier League, para clasificarte lo antes posible. Pero, je, es que no, no, no puedo decir nada más. Es que no, me cabrea. Me cabrea, de verdad, me cabrea. Pero bueno, nueva Qualifier League. Obviamente lo típico, ¿no? Te clasificas, 40 perlazas, luego Faisca Galick. Y en la Faisca Galick siguiente, ¿por qué personaje vamos a tener que pelear? Pues os lo digo enseguida. Y bueno, esto es algo que sí que me ha hecho ilusión. Las cosas como son, me ha hecho ilusión. Y me ha parecido increíble el arte de la carta, porque ahora hablaremos del Shisui. No lo he visto. No he visto absolutamente nada de lo que hace el Shisui, pero absolutamente nada. Pero, una cosa no quita la otra, es feo, es feo como su... No quiero decir palabrotas. Es feo, muy feo, es muy feo, muy feo. Así que vamos a ver el Shisui y os enseñaré los artes. Que ojo, no he subido las animaciones de los... No he subido las animaciones de los Newtrolls. Las tengo que grabar y subirlas. Pero bueno, os enseñaré las animaciones porque no las he visto. Y quiero reaccionar con vosotros en directo para que veáis mi primera intención o mi primera reacción a las animaciones. Porque lo que es la carta me parece fea, pero bueno, a ver si las animaciones lo salvan. Pero bueno, no me ha recompensado la Faisca Galic, me parece muy bonito. No sé qué les ha sacado últimamente con que los personajes de la Faisca Galic sonrían. Sin quitar al Tobi de la Faisca Galic anterior, que obviamente no puede sonreír porque tiene más cara. Pero, a ver, es bonito. Es bonito. Creo que diseños más agresivos serían bastante más chulos o más serios. Como por ejemplo el Naruto Sage de la Faisca Galic me parece el diseño perfecto. Un Naruto serio, un Naruto de un trazo gordo como los que me gustan a mí de la Faisca Galic. Y muy bonito. Este en particular es precioso, pero no sé por qué les ha dado por sonreír. No lo sé, no lo sé. El Night Guy de hace dos Faisca Galic también estaba sonriendo cuando es un momento turbio. Es un momento bastante tenso en el cual Night Guy estaba a punto... Bueno, Night Guy estaba a punto de morir. Entonces, no sé, tío. Un poco de sentido a la hora de hacer las cartas. No dejan de ser bonitas, en particular al Night Guy nunca me terminó de gustar. Pero está muy bonita. Esta es muy, muy, muy bonita. Y lo que viene a ser lo que acompaña la carta es muy bonito. Próxima Faisca Galic ya sabéis cuál es, que es Bravery. Así que, bueno, vamos a sufrir. Vamos a sufrir bastante. Así que, sin más, ya lo veremos. Ya veremos cuando salga si hay cosas peligrosas por ahí. Pero ya os digo, Tobirama va a volver, Minato va a volver... Tengo miedo. Tengo miedo. Pero bueno, las siguientes Emergency Missions e Impacts que tendremos activos para la semana que viene en la versión global serían las siguientes. Impact de Painigendo, se llamaba este señor, creo que sí. De Haku y de Yugitoni. Y las Emergency Missions de Mangetsu, de Suigetsu, de Zabuza y de... Bueno, de Zetsu y de Haku. Sin más. Perdita gratis, como siempre. ¿Y qué más tendríamos por aquí? Pues tendríamos la nueva Emergency Missions Liqueada. La que estáis viendo por aquí abajo, que sería Dan, el señor novio de Tsunade. Que la verdad, la carta es preciosa. A ver si esto carga y os lo enseño. Pero si algo os tengo que decir es que la carta es muy, muy bonita. Muy bonita. A mí me hace mucha ilusión que sigan saliendo personajes nuevos, la verdad. Me hace bastante, bastante ilusión. No sé por qué no está cargando esto. ¿Ha cargado ya? No carga. Bastante guay. ¿No tengo internet? Sí que tengo internet. ¿Y por qué no cargas juego? ¿Puedes cargar? ¿Te importa cargar? ¿Vamos? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Yo sé que tú puedes. Perfecto. Vale. Tenemos aquí al Dan. De verdad. Me hace ilusión que sigan saliendo cartas nuevas. Porque siguen faltando cartas por salir. Y la carta es muy bonita. La carta es muy, muy, muy bonita. Esta es la versión de Edo. Edo Dan. Que es la que aparece realmente en el anime durante la guerra. Y aquí tenemos su técnica. Su técnica del... No sé cómo se llama la técnica de Dan. Pero bueno. Básicamente ha salido su espíritu, su cuerpo. Y podía como poseer. Era muy parecida a la de Edo. Ya os digo. No lo recuerdo muy bien qué es lo que hacía exactamente. Pero algo parecido a la técnica de Edo. Del cambio de cuerpo. Bueno, del cambio de cuerpo. De meterse con la mente en el cuerpo del oponente. Vaya. Así que nada. Nueva Merchants Emissions. Se traducen nuevas perditas. Perfecto. La semana que viene lo tendremos en la versión japonesa. Dentro de dos semanas en la versión global. Y vamos a hablar del Shisui. Vamos a hablar del Shisui. Porque ya os digo. Me ha cabreado. Me ha cabreado mucho. Porque es feísimo. Es feo. Feo con ganas. Primero. Su carta de seis estrellas. Perdón. Simple a más no poder. Vamos a ver las animaciones. Tres y seis de chakra. Ya os digo. No voy a hablar de personaje. Porque luego hay gente que se queja. Pero no he visto las animaciones y las quiero ver. Así que sorpréndeme. Juego, por favor. Va a ser un catón, ¿verdad? Bueno. 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 Es que esto es muy feo. De verdad. O sea. Cosas más feas. Pocas cosas más feas. Hay dentro de este juego. ¿Qué le pasa a Shisui en la cara? ¿Qué le pasa? Después de hacer el arte de Shisui. Después. De verdad. Después de hacer esto. Os lo enseño un segundo. Después de hacer esto. Con un personaje como Shisui. ¿Dónde estás, hijo? Que voy a enseñar a tu primo feo quién eres. Después de hacer esto. Con un Shisui. De verdad. Si carga. Dios mío. Después de hacer esto con un Shisui. Esto. Esta santa preciosidad. Después de hacer esto. ¿Me haces esto? ¿De verdad? O sea. Este juego es capaz de lo mejor y de lo peor. Me cabrea. Me cabrea mucho. Me cabrea. Es feísimo. Es feísimo. Es que ni siquiera me gusta lo del Sharingan. Es que está ahí pegado con cola. Es que es muy feo. El Shisui está gordo. Le pasa algo en la cara. Se tapa del sol. Porque debe haber mucho sol. Y está ahí. ¡Ah! Quema. Mis ojos. Se me secan. En las retinas. Me da rabia. Me da mucha rabia. Vamos a ver la animación de los personajes. Vamos a ver la animación de los Jutsus. Insisto. Ya hemos visto una. No estaba mal. Pero vamos a ver la animación importante. Que sería la de PvP. Entiendo. No he visto que hace el personaje. Así que no sé si es muy, muy, muy viable para PvP. Pero bueno. Ahí tenemos un catón. ¡Ojo no! ¡Wow! Vale. Esta animación está muy chula. Esta animación está muy chula. Lo compro. Lo vale. Lo tal. Bien. Y me ha parecido ver algo verde. Así que habrá un Susano. Hay un Susano. Me parece. Primero. Me parece muy mal. Que una carta tan mediocre como esta. Tan fea como esta. Sea la primera carta con Shisui. De Shisui que tengo en Susano. Y segundo. La animación es mediocre. Más no poder. Ojalá una carta de verdad. Como este Shisui. Ojalá. Con un Susano detrás. Su Susano que es muy bonito. Es el Susano verde. Que destaca muchísimo. Ojalá algún día aparezca una buena carta como esta. Y no la mierda que han sacado. De verdad. No la mierda que han sacado. La de 5 estrellas se salva. La de 5 estrellas no tiene una mala ilustración. En el sentido de tal. A pesar de ser simple. Pero es que la de 6. La de 6. No sé. Nada más gente. Espero que os haya gustado el vídeo. De nuevo. Últimamente estoy un poco enajenado con el Blazing. Puede ser. ¿Lo puede parecer realmente? No. No creo realmente. No sé. Pero ya sabéis que siempre he sido muy crítico en este sentido. Y no sé. No sé. Y más saliendo juegos como el Lanatsu. Que. Es un juego increíble. Ya os digo. No puedes sacar contenido mediocre como este. No puedes. No puedes. Te van a comer. Pero bueno. Vamos a hacer el análisis del Shikaku. Así que vengo enseguidita. Cortamos esto. Y terminamos ya con esto. ¿Vale gente? Bueno insisto. Vamos a hacer un pequeño análisis. Muy 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 cortito. De lo que viene a ser el personaje. El personaje de Phantom Castle. El Shikaku. Que se me ha olvidado totalmente hacerlo. Bueno. Se me ha olvidado. Estaba haciendo otras cosas. Pero bueno. Estadísticas finales. 1798 de vida. 1602 de ataque. Es de rango medio. Y el coste es de 23. Como siempre. Puede ser medianamente útil. Para un equipo de menos 28 de coste. Aunque ahora veremos el resto de sus mecánicas. Pero bueno. Afiliaciones. Tanto con Konoha. Como con la Alianza Shinobi. Cuando Sinkea con Konoha. Reduce la probabilidad de ser sellado. Un 15%. Y cuando Sinkea con la Alianza Shinobi. Exactamente lo mismo. Haciendo un total de un 30% de probabilidad. De no ser sellado. Nos pasamos con la Alianza Shinobi. Y la Alianza Shinobi. La probabilidad de no ser inmovilizado. Entre un 15 y un 20. Siempre puede venir bien. Y la Body Skill. Más de lo mismo. Pero ya sabéis. Potenciando o beneficiando al personaje que tenga encima. En este caso. En lugar de un 15 o un 20%. Directamente en un 20%. Pasamos con los Jutsus. 4 por todo ataque a todos los enemigos en rango. Y hace un 30% de probabilidad de inmovilizar durante 3 turnos. Es un porcentaje muy bajito. Pero que con el Dupe se pasaría a un 40. Sigue siendo muy 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 bajo. Así que vamos a hablar primero de los Dupes. Para no olvidarnos. Tendríamos un 30% de probabilidad de no ser sellados de Chakra. Aunque bueno. Parece ser que esta carta está muy orientada a defenderse de los estados alterados. Aunque muy mediocre. En la mayoría de ellos. Tenemos aquí de inmovilizaciones. En la Field y Body Skill. Tenemos en la Sync de sellados. Y tenemos aquí de sellado de Jutsu. Y tendríamos aquí los Dupes de sellado de Chakra. Que está bastante bien. Luego tendríamos este Dupe. Que hace que nuestros Jutsus tengan un 10% de probabilidad de extra de inmovilizar. Y este que nulifica totalmente la inmovilización. Hombre. Muy bien. Esto está muy bien teniendo en cuenta. Vale. 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 Tiene su gracia. Tiene su gracia. Una carta Free to Play que nulifica la inmovilización totalmente. Esto es lo primero. Esta es la primera vez que vemos algo así. Literal. Literal. Esta es la primera vez que vemos algo así. Problemas. El único. Es el último Dupe. Pero viene muy pero que muy bien. Así que muy interesante. Insisto. El Jutsu. 4% de ataque a todos los enemigos. 30% de inmovilizar durante 3 turnos. Que pasaría a ser un 40%. No deja de ser un bajo porcentaje. Las cosas como son. Pero bueno. Podría ser peor. Así que no sé. El rango es cortito. Y aquí tenemos la animación. Y por último. No tiene. Parece que no tiene voz. Y por último. 8 de chakra también. Esto no lo había mencionado. Y hace por 10 por tu ataque a un enemigo. Y tiene un 80% de prioridad de inmovilizar durante 2 turnos. Veis. Aquí está bastante bien. Tenemos ya aquí. Garantizado prácticamente el stun. Un 90% de stun si tenemos el Dupe. Y esto sí que es cierto que solo es a un enemigo. Supongo que stunear en área tampoco. Tampoco les puede molar mucho. La animación no está mal. Es una animación novedosa. En el sentido de no habíamos visto ninguna anteriormente. Pero bueno. Cutrecilla. Pero bueno. Es una carta Free to Play. Hay que entenderlo. Así que no tengo mucho más que decir. La carta en PvP es totalmente inviable. Obviamente. Disculpadme por no haber traído el contenido antes. Así que. Hasta aquí el vídeo. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. The Die The 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 Gracias por ver el video.